después de unos 45 minutos de autobús en el 205 que es el que hemos cogido en la estación hemos llegado al kinkakuji temple o sea el templito dorado mira que cola más maja hay para entrar ya abren ahora en cinco minutos un poco de momiji por los árboles se empiezan a poner rojitos ya estamos frente al templo dorado que bonito que dorado y los arbolitos el agua las montañas del fondo con la niebla todo lleno de gente fernix muy chulo casi si salimos todos claro y el templo mira qué bonito la parte trasera que también mola un montón la otra vez que vinimos le daba el sol y brillaba mucho si es diferente pero muy bonito a los árboles que chulos luego parte del templo dorado en el recinto hay como un jardín que no es de los más bonitos pero está muy guay llueve bastante no sé si lo apreciáis en el agua está cayendo pero bien es el último día de tifón ya a todo muy bonito a ver si se oye bien porque esta no hay que ponerle funda cuando llueve cuando llueve de hecho se va mojando un montón y se irá oyendo espero pero no 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 ¡Gracias!